Un simulacro de terremoto y tsunami fue realizado a orillas de la Bahía de la Unión por parte de la Comisión Municipal y Departamental de Protección Civil. Los primeros en evacuar fueron los alumnos del Centro Escolar Club de Leones, una institución que está ubicada en una zona de riesgo por su proximidad a la bahía. Seguidamente, se auxilió a las personas lesionadas. Al finalizar el simulacro, los representantes de las instituciones involucradas hicieron una valoración de la capacidad de reacción ante esta situación y afirmaron que los tiempos que manejaron en la atención están acorde a los establecidos por los reglamentos que indican de 10 a 15 minutos para reaccionar ante una emergencia. Este es un reporte para la prensagrafica.com. Informó Juan Carlos Díaz. Gracias por ver el video.